Los 14 atropellos en 22 días ha creado, según los socialistas, una alarma social en la ciudad. El PSOE quiere que desde el Gobierno Municipal se adopten medidas concretas y urgentes que mejoren la seguridad vial en las calles Ourenzanas. El PSOE quiere que se tomen medidas antes de la reunión de la próxima Mesa de Amovilidade, prevista para febrero, y que en un principio no tenía como tema en el orden del día el aumento de los atropellos en la ciudad.